Y la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba Buébete, buébete, así, buébete, buébete, así Date, date, la vueltecita, una y otra, vueltecita Date, date, la vueltecita, una y otra, vueltecita Súper elegantes, con un sitio perfectado Ya se marchó, ya se dejó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otra amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Buena la cintura, suavecitos, besoye Siento en el mundo, beso, encasado Siento en el mundo, beso en el mundo 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 ¿Cómo dice? ¡Llora! De dolor me estás casando con tu excepción Amorcito quiero olvidarte pero no muestro ¡Gachita, díselo! De que te quiero porque te adoro por con el mar ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Amorcito quiero olvidarte pero no muestro ¡Gachita, díselo! ¡Gachita, díselo! Me acorre yo con tu amor, me acorre yo Cada copa y todo no se ha quedado en mi vida ¡Eso! 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 ¡A la copa y todo no se acaba de tuya! ¡A la copa y todo no se acaba de tuya! Y la perva se arriba, la perva se arriba, la perva se arriba Vueltecita, vueltecita, vueltecita Bebe la cintura, así, así, bebe la cintura, así, así Bebe la cintura, así, así, chiquita botica Y que viva la soltería, que viva los solteros Entre este baño te conocí, y mi corazón te entendí, te sensamos Y lo matamos, y lo matamos, hermano Cerrado dice Entre este baño te conocí, y mi corazón te entendí, te sensamos ¡Toma! ¡Toma la vida! ¡Brasalle! Hacé una cintura de destino, para vivir de ti ¡Eso! 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 ¡Como dice! Con un abrazo me un placer ¡Dentén mi corazón! ¡Toma la vida! ¡Eso! 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 ¡ необходimos de ti Y arriba de la chera, hacia arriba de la piedra Con un abrazo, con un beso, te pide en mi corazón ¡Súpera, agentes! ¡Y ahora! ¡Fuentecita! 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 Toma tu cervecho, pa' tu chera Toma tu cervecho, pa' tu chera ¡Eso se arriba! ¡Eso! ¡No vas a salir! ¡Eso! ¡No vas a salir! ¡Eso! ¡No vas a salir! ¡Eso! ¡Que me toma! ¡Pasoyelo! ¡Pasoyelo! ¡Ranzino galletano! ¡Vamos! Con un licor y licor, siempre con cierto nombre Tu cera, hoy me da la vida, pero no me hacía ningún duro ¡R-r-r-re, que bien! No se han tocioso ¡Vamos! ¡Y en mi licor y licor! ¡Sixi! Lleuce en tu nombre ¡Vamos! Quisiera muy de grande Pero no me ha outsider ¡Perú! ¡Dile a mi 집 de morra! ¡Sí sí! Mi corazón te busca, que el destino injusto te quiera en el conto. Mi mente te toca, que el destino injusto te quiera en el conto. Y la chela, chela, arriba. Y la chela, chela, arriba. Y la chela, chela, saluda, saluda. Y la chela, chela, saluda, saluda, saluda. Y ahora dice... Atormentado, pasó las horas, abandonando por aquella mujer. Y después dice, estoy solera. Atormentado, pasó las horas, abandonando por aquella mujer. Y ahora, chicas soleras, ¿cómo dicen? En la que yo la ni me pegó, ay, que también te pendeza mi mente. Y ahora, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? No contesto, no puedo en mi cabildo Sin color, sin la libertad Y la llena es arriba, la llena es arriba La llena es arriba Báganse, 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 báganse Báganse, báganse Báganse, 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 báganse Como llorar, no quiero sufrir Por la salón, báganse, báganse, báganse Por la salón, báganse, báganse Por la salón, báganse, báganse Báganse, báganse, báganse En mi sentido, sin la buena llena Báganse, báganse, báganse Si yo soy un sol, un rato para la hierba, ¿para qué? 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 Pregunta más a su, pinta más a su, sasura más a su, pisa con la rosa y roja. Pregunta más a su, pinta más a su, pisa con la rosa y roja.